Se está discutiendo en definitiva un proyecto del Poder Ejecutivo. Exacto. Pablito, a ver, tomamos ya directamente. En minutos puede haber una votación ya a nivel general y después quedará todavía un largo debate sobre el articulado. Pero hay que recordar que esto nació como un megaproyecto, la ley ómnibus, le llamábamos, tenía 664 artículos y está llegando a cierto consenso de la Segunda Cámara con 232. Quedó reducido un tercio, pero estos son los puntos principales. En una profunda reforma del Estado, de muchos ejes, en un pedido de autorización de facultades o de poderes para el Ejecutivo. Una serie de puntos muy extensas que vamos a simplificar en estos ámbitos en los que hoy por hoy está la discusión. Emergencia de un año, declarada por un año, y otorgamiento de facultades especiales para el Presidente para que algunas medidas no tengan que pasar por el Congreso. Eso quedó como en la Cámara de Diputados. Otros puntos especiales, y vamos a ir un poquito más rápidos. El RIGI, famoso, este régimen de incentivo a las inversiones a la Argentina. Capitales por más de 200 millones de dólares que quieran venir a la Argentina tendrán beneficios importantes, impositivos, también monetarios, la posibilidad de repatriar esos fondos logrados en la Argentina por 30 años. Y este es uno de los puntos más discutidos de esta norma. Además, reforma laboral, también sumamente reducida, pero permitirá a aquellos que no tomaron empleo en blanco no caer en multas, también un periodo de prueba un poco más extenso, un régimen de ahorro para disminuir los montos de las indemnizaciones como alternativa a esas indemnizaciones, y otros temas que quedaron en el camino. Más puntos de los fundamentales. Sigue la moratoria jubilatoria. Esto es importante porque el capítulo previsional, el de los jubilados, que establecía algunos cambios, sobre todo para la gente que quisiera jubilarse y no alcanzaba con los años de aportes, se bajó en esta última negociación. Ese aspecto de cambio jubilatorio no prosperó y va a cambiar en el Senado. Las privatizaciones también. Había un gran grupo de empresas con participación mayoritaria del Estado o netamente públicas que iban a ser privatizadas. Aquí cayeron muchas, sobre todo organismos científicos, por ejemplo. Bueno, la novedad es que Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, Radio y Televisión Argentina, las empresas de medios públicos no van a ser parte de esta autorización de privatización. Uno de los dos cambios más importantes. Además, recordemos que paralelo a esta ley de bases hay un paquete fiscal que tiene que ver con autorizaciones de blanqueo, sin multas, sin penalidades, moratoria para deudas de impuestos y los cambios en ganancias están dentro de este paquete que será discutido posteriormente a que se apruebe o se rechace la ley de bases. Los puntos fundamentales. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, para ir entendiendo, ¿no? Obviamente que qué es lo que va discutiéndose dentro del Senado, que no paró la discusión. Viste que la pregunta siempre estuvo latente en el día. En este momento cortan y suspenden todo por lo que está ocurriendo afuera. Exactamente, pero también no era un buen mensaje eso. Si no, queda supeditado lo que pasa dentro del Congreso con lo que pasa afuera. De alguna manera era lo que querían muchos de los violentos. Claro. Era frenar esto que tiene que seguir su curso totalmente institucional. No, 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 no.